Hola muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo para el canal Y os traigo un juego de estos gratuitos que subí el anterior día Bueno, ya sabéis que voy a estar subiendo como segundo vídeo al canal Pues juegos de estos random, ¿no? De estos gratuitos, algunos días, otros días Black Ops, Minecraft, de todo Y como vi que os gustó el vídeo... ¡Me cago en la puta! Vale, no contaba con esto Este es el juego de Slender Que ya veo que va a acojonar bastante Ya lo veo Eh... vale No sé por dónde iba Estoy jugando un juego de minijuegos que es gratuito, lo tendréis en la descripción Todos los que queráis podéis jugar Se llama Slender, ¿vale? Así, tal cual Slender, ¿vale? Y... ¡Qué susto, por Dios! Casi me da un infarto Vale Voy a darle y voy a jugar y voy a ver de qué va el juego, ¿vale? Voy a ver qué es lo que tenemos que hacer Bien, pues vamos a empezar por lo que se ve Estamos en un bosque Un bosque que da bastante miedo Un bosque que quizás se haya quemado porque hay mucho humo O han estado haciendo botellón unos chavales y fumando porros No lo sé todavía, muy bien Tendría que investigarlo más a fondo ¿Qué es lo que estoy haciendo, no? El... el... el bosque da miedo ¿Vale? Da miedo Vale, aquí tenemos una... una nota Que al parecer, pues hay un niño aquí Que pone chollo... chollo... o chololo... o... o no sé No sabemos si es un hombre o es un niño que murió Está muerto ¿Sabes? Entonces no lo sabemos Bien, vamos a seguir investigando el bosque ¡Ah! Me cago en todo que se menea Vale, ahí estaba el Slender, ¿no? Ese es el Slender No he jugado nunca ningún juego de Slenderman Pero no hay que ser muy listo para saber que ese tío es Slenderman Porque he visto imágenes y tal Bueno, aparte... Aparte de que el juego ya caga El juego te hace cagarte en los pantalones Pues, eh... también te van metiendo de Screamer O sea que... es doble miedo Doble terror Doble... 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 Doble movida, ¿no? Doble... Ya no sé ni lo que digo Porque la verdad es que... Tanto susto... ¡Otra vez! ¡No puede ser, tío! ¡Que vengas otra vez! ¡Es imposible! ¡Me cago en la puta! Vale, estas palabrotas supongo que las cortaré luego en el vídeo Porque si no... Vale, me quiero ir de aquí Me quiero ir, por favor Me quiero ir, de verdad En serio Lo estoy pasando mal Vámonos A ver, este banco ya le habíamos visto Este banco ya le habíamos visto Vamos a ver si hay algo por aquí Por la... por la... Por la valla Bordeando la valla Siempre es más seguro, ¿vale? Que si vais por el centro del bosque A lo mejor no, ¿sabes? O sea, tampoco me creáis Porque tampoco tengo ni idea Pero... Yo voy a ir por... ¡Oh! Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada No sale en Screamer Porque sí, ¿sabes? Sale una niña ahí Que da más asco que qué Vale Me voy a meter... Me meto por el bosque Me la juego Es que no sé si jugar Me la... ¡Ah! Pero, ¿por qué me sigue? ¿Por qué me sigues? Si no te estoy haciendo nada Por favor Me meto por el bosque Ya está Me lo quito del bosque Va a salir un Screamer Va a salir un Screamer En 3, 2, 1 Y me voy a cagar Voy a cerrar los ojos De vez en cuando No, no, no Sabía que iba a salir Es que lo sabía que iba a salir Lo sabía, macho Lo sabía Vale, eh... Hay que encontrar notas Hay que encontrar varias notas Eh... Como digo, el juego es gratuito Podéis jugar, ¿eh? Podéis jugar Lo que pasa es que acojona un poco, ¿eh? Acojona un poquito Pero a mí no A ver A mí no me acojona Porque yo soy un machote ¿Lo entendéis, no? Yo esto lo tengo más que... Que vamos Que he estudiado El juego de terror Ya sabéis Que juego mucho terror ¿Qué es esto? Vale, otra nota Don't lock, no sé qué ¿Te piensas que me voy a quedar parado Mirando la nota? Estás todo espabilado Joder, con los Screamers De los huevos Vale, eh... Eh... No me persigue El... El Slender Parece que no Parece que se ha... Se ha cansado Bueno, el juego va sobre Eh... Buscar notas ¿Vale? Buscas notas Y encuentras notas ¿Vale? Mientras te van metiendo Unos Screamers que alucinas Y aparte el Slender Mark Te va siguiendo O sea, lo tiene todo Tiene todo para que te cagues En los pantalones Y te tengas que cambiar De calzoncillos Cuando vuelvas a... Cuando te vayas a dormir ¿Vale? Muy importante Cambiarte de calzoncillos Tenemos otra nota aquí Vale Va a salir un Screamer ya Porque sale cada cierto tiempo ¡Mírale, hijo puta! ¡Aaah! ¡Mi Screamer! ¡Claro que sí, campeón! ¡Screamer también! ¿Para qué no me vas a meter Un Screamer? Bueno, cada vez nos está... Nos está siguiendo, eh Nos está siguiendo Nos está siguiendo Mírale, mírale, eh El palo El hombre palo este, eh Con el traje Me está poniendo nerviosito Vale, vamos a correr Vamos a correr Porque ya no di abasto No di abasto Entre Skinnyber Y el tío este Estoy un poco estresado hoy, eh Así que vamos a... Vamos a continuar Como digo Estos juegos son gratis Son de minijuegos O sea, es que solo tenéis Que meteros en la página Y pinchar, ya está No tenéis nada que hacer Lo vais a tener en la descripción Para los que queréis jugar Pues yo os los enseño Para los que no hayan jugado Y diga Oye, estoy aburrido ¿Qué hago? Eh, Fargan, me aburro Pues juegos de Fargan Ya sabéis Juegos de Fargan Juegos gratis Juegos gratis Y, y, y... Voy a tener que ir al baño A mear ahora Cuando termine Porque, porque está, está Me está costando bastante Pero bueno Este tío cuánto corre ¿Cómo puede ser que corra más que yo? Es imposible Es imposible Que, 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 que Corra más que yo Es imposible Bueno, es posible Porque tiene unas piernas Como, como, como vamos Como la de las mantis religiosas Me faltan notas Me faltan notas Míralo el tío Ahí viene Ahí viene el tío Eh, no se cansa Y otro scrimer Claro que sí Pero la verdad es que luego Te vas acostumbrando a los scrimers Eh Nota, 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 nota Elmi Sí, los cojones Te voy a ayudar Elmi, tú a mí Vale, eh Tenemos otra nota Cuatro papers Tenemos, o sea Cuatro notas No sabemos cuántas notas hay Por favor Si alguien consigue Todas las notas Eh Que me lo enseñe Por un guiazo tal Ahí en, en, en En este Porque el otro juego Que, que subí Gratuito Hubo gente que se lo pasó entero Se lo pasó entero Ahí, ahí me gusta Ahí me gusta Que os lo paséis entero ¿Me persigue este tío todavía? Vale, no Parece que se ha ido Vale, parece que se ha ido el tío El Slender este Parece que se ha cansado De buscarme No me extraña Porque Llevaba media hora Corriendo detrás de mí Pero al final Pues, eh La, la argucia De, de Fargan Le he hecho la argucia Y bueno Pues le he hecho el lío Y me he escapado Pues ya está Pues lo he dicho Chavales Eh Ahí hay una fuente Misteriosa La fuente misteriosa De, de, del mapa Solo hay una fuente ¿Vale? Solo son, son Árboles Humo Fuentes Screamer Slender Tocando los huevos Eh Screamer Más Screamer En la pantalla Cada, cada, cada X tiempo Ahí lo tenemos El Screamer Claro que sí Menos mal que no estoy en mi casa Jugando a oscuras Porque si no Estaría ahora mismo Pues sudando Sudando La gota La gota gorda Mírale Mírale Sabía yo que venía detrás Es que le estaba Le estaba No sé Tenía esa sensación De que digo Me sigue alguien No Es como esa sensación Cuando vas Por la calle Y dices Me sigue alguien Por un callejón oscuro O algo Nunca os metáis en callejones oscuros No, no lo recomiendo Mírale Mírale Si es que no se cansa Bueno Si sois capaces De encontrar todas las notas Y sobrevivir Sin que os dé un infarto Por favor Me gustaría que me lo pusierais En los comentarios Y me lo pusierais Otro screener Vamos allá Y me lo pusierais En los comentarios Vale Y ponérmelo Me lo he pasado He contado todas las notas Pero quiero un guiazo Quiero un guiazo Para que me lo demostréis Vale Pues dejaré el enlace En la descripción del juego Es gratuito Y seguiré jugando Pues a minijuegos De estos Que bueno No cuesta nada meterte Ni te los tienes que descargar Ni nada Lo dicho chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho de mi canal